Buenas tardes, chicos y buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, chicas y chicas? Sí, por supuesto, espero que ustedes son muy buenas, muy fantásticas y con todas las energías para aprender más. Muy buenas, chicas y chicas. Today is the second day of this week, of our last week. Nuestro segundo día de esta última semana, yes, of course. Maybe you are sad. Maybe you are happy, ¿no? No, you are sad, yes, because we are going to finish. Estamos tristes porque ya vamos a acabar. Very good, boys and girls. But don't worry about that because we have to continue with our class. No se preocupen porque vamos a continuar con nuestra clase. Very, very good, boys and girls. Boys and girls, I have a question for you. Les tengo una pregunta a ustedes. Do you remember what is our topic? ¿Recuerdan cuál es nuestro tema? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Yes, miss, of course, I remember it. Yo me acuerdo. So, our topic is, nuestro tema es, the verb to be, el verbo to be, in the negative form, en su forma negativa. Very good, very, very fast. Muy, muy rápido. Vamos a recordar. Let's remember. ¿Cuál es el verbo to be del pronombre I? I, first person, primera persona. I am. Excelente. En negativo, I am not. Ah, very good. ¿Qué hacíamos? Very good. Colocamos el pronombre, whatever, cualquier pronombre, plus the verb to be, más el verbo to be, pero su verbo to be correspondiente. Recuerden que el mismo verbo to be, o no es el mismo verbo to be, para todos los pronombres. Y después del verbo to be, viene mi, very good. Esa palabrita, that you never, or you have never to forget that. Nunca deben olvidarlo. Not. Excelente. Pronombre, más el verbo to be, más el not, la negación. Yo digo, tú eres. You are not. Excelente. Yo digo, él no es. En inglés, he is not. Excelente. Si yo digo, eso no es. It is not. Si yo digo, yo no soy. I am not. Excelente. Very good. Recuerden que no solo significa ser, o soy. No soy, no eres, no somos, no es, no, sino también estar. El verbo to be significa ser, o estar. Yo digo, I am not, y significa, yo no soy, o yo no estoy. Si yo digo, you are not, significa, tú no eres, o tú no estás. Si yo digo, he is not, significa, él no es, o él no está. Very good boys and girls. You are very intelligent. Son muy, muy inteligentes. And you remember everything. Y se recuerdan de todo, todito. Therefore, you have to do some exercises to do. Tienen algunos ejercicios que completar. Very good. What do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? Lo que acabamos de hacer hace unos momentos. O hace un momento. I'm so sorry. Hace un momento. Yes. You have to complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Con el verbo to be. Y tenemos que completarla con esa palabrita para negar la oración. Por ejemplo, for example, the first. A ver, primero dice sí. El pronombre es I. Very good. El complemento es an student. An student. Un estudiante o una estudiante. Y el pronombre es I. Yo. ¿Qué es lo que quiere decir mi oración? Ah, Miss. Que yo no soy una estudiante. But you are. Pero ustedes sí son. Maybe. No, Miss. You. You know. In my case. Yes. Very good. You have to tell. Ustedes tienen que decir. Miss. You. Tú. O usted. An student. Usted no es una estudiante. Very good. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué debo completar allí? Think about it, boys and girls. Think carefully about it. Piensen con cuidado en esa respuesta. And complete it here. Me la completan allí. Ok, chicos. Very good. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Dice así. He. ¿Qué pronombre es? Third person male. He. Tercera persona. Fe. No. Femenina. No, Miss. This is male. Masculino. Yes. Third person male. Tercera persona masculina. Yes. It was a trick. Una engañadita para ustedes. And a compliment. Y el complemento es. A bad person. A bad person. Una mala persona. ¿Es él una mala persona? No, Miss. Él no es una mala persona. Very good. So, you have to complete it here with which words. ¿Qué palabras deben usar para completar allí? I know, Miss. Yo lo sé, Miss. Debo colocar el verbo to be y debo colocar esa palabrita que va a hacer que mi oración sea en negativo. Very good. So, complete it here too. Me la completan allí también. Ok, chicos. Very, very good. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. The pronoun. El pronombre es. She. She. Ella. Very good. She. Third person. Yes. This case is. Este caso sí es. Third person female. Tercera persona en femenino. She. Ella. Mi complemento es. In the street. Ah. In the street. Yo digo, ella no es en la calle. Ella no es en la calle. O sería mejor, ella no está en la calle. Which one? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos suena mejor? Ella no es en la calle. O ella no está en la calle. Think about it. And complete it here. Me lo completan. Ok, chicos. Very, very good. Continued, boys and girls. Dice así. El pronombre. We. Nosotros o nosotras. Recuerden que no hay género. Very good. And a complement. Y el complemento es. Very happy today. Very happy today. No. Very happy today. No. No estamos felices. Es lo que quiere decir una relación. Porque recuerden que estamos viendo el verbo tú bien. Negativo. ¿Estamos felices el día de hoy? No, miss. So completed here. Me lo completan allí. Remember that this word today. Recuerden que esta palabrita de acá. Today. Se escribe y se pronuncia. Today means. Significa. El día de hoy. Hoy. Ok, chicos. Very good. So completed here. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Dice así. They. They. Ellos. Firefighter. Bomberos. ¿Son ellos bomberos? No, miss. No lo son. No son bomberos. So completed here too. Me lo completan allí también. Ok, chicos. Con lo que ustedes ya saben. Very good. The other. Que nos dice el siguiente. You in the cinema. What is cinema? Miss. It's like cine. ¿Es como el cine? Yes, boys and girls. Cinema es cine. Very good. The place where you go or where you go. El lugar donde ustedes van. To watch a film. No para ver una película. El cine. In the cinema. You in the cinema. ¿Tú estás en el cine? No. Of course not, miss. Por supuesto que no. So completed here in the way to negate. No. Or that sentence can be in negative. No. Completen en la forma para que esta oración se encuentre en negative. Finally, boys and girls. Finalmente tenemos la última oración. Dice así. Eat. Eat. Eso. A wild animal. Eat. Eso. Recuerden que el pronombre eat que significa eso y que es tercera cosa. ¿No? En inglés sí lo usamos. Y lo usamos para hablar acerca de animales. Animals. Things. Cosas. Countries. Países. ¿No? Whatever. Very good. Eat. A wild animal. The complement is a wild animal. El complemento es un animal salvaje. Esto es un animal salvaje. Is it a wild animal? No. Look at here. Mírenlo. ¿Es un animal salvaje? Maybe. Tal vez puede morderte. ¿No? Yes. Maybe he can make you so mad. It's so bad. No. Very good. But it's a wild animal. ¿Es un animal salvaje? Boys and girls. I don't think so. Look at his eyes. Miren sus ojitos. I like it. Yes. Very good. So. I have to make here the sentence in a negative. Debo crear esta oración o completarla para que esté en negativo y para decirle a todos, to everybody, that this is very good. Para decirle a todos que este no es un animal salvaje. Very good, boys and girls. So, completing the spaces. Me lo completan en los espacios. Using the verb to be. Usando el verbo to be correspondiente de cada pronombre. Y esa palabrita que hace que mi oración esté en negativo. ¿Ok? Don't forget to give me to check it. No se olviden de enviármelo para revisar. ¿Ok, chicas? Take care and goodbye, boys and girls. No se olviden de enviármelo.